Lamentablemente parte físicamente la primera esposa de Antonio Aguilar y a unas cuantas semanas de cumplir 90 años se informó sobre esta noticia de la partida de la actriz y bailarina Otilia Larrañaga. Por parte de las redes sociales de la Asociación Nacional de Intérpretes de México se compartió la siguiente información. La Asociación Nacional de Intérpretes comunica la sensible partida de la socia intérprete Otilia Larrañaga. Reconocida actriz de teatro, televisión y cine, en 1957 fue nominada al premio Ariel por la película Caras Nuevas. Luego de que la asociación mandara sus sentimientos a familiares y amigos de Otilia, pues varios famosos dieron su pésame, entre ellos está la cantante y actriz Maribel Guardia. Por otra parte, Irina Areu expresaría lo siguiente, Adiós amiguita, siempre recordaré nuestras giras haciendo teatro, eran grandes aventuras y mucho aprendizaje para mí. Según información compartida por los medios, Otilia Larrañaga fue una de las actrices más guapas de la época de oro del cine mexicano y conoció a su primer esposo, el cantante y actor Antonio Aguilar, en la emisora XEW Televisión y llegaron a actuar juntos en algunas películas. Ellos se casaron solo por civil y estuvieron muy poquito juntos, luego se casaría con el actor Rogelio Guerra, con quien tuvo a su hija y comentan que con Antonio Aguilar tuvo un hijo que partió a los pocos días de nacido. Ella también estudiaría ballet y a los 15 años de edad era una destacada bailarina, pero su gran pasión y destreza por las artes la llevó a entrar en el mundo del cine. Luego de esto logró estar en varias películas. De los primeros éxitos de Otilia Larrañaga fue su participación en la puesta en escena Ángeles y Payasos, dirigida por luz alba en el teatro Esperanza Iris. Otilia a sus 20 años decidió participar en el certamen de Miss México, sin embargo y desafortunadamente no logró clasificar entre las cinco finalistas, pero su desempeño en el concurso le ayudó a entrar al ambiente artístico. Su primera actuación la obtuvo en la película La flecha en verdad y ese mismo año recibió una nominación al premio Ariel a la mejor actuación juvenil por su participación en la película Caras Nuevas. Pero bueno, aún se desconoce el motivo de la partida de Otilia, solo esperamos que su familia pueda ser fortalecida en estos momentos tan difíciles. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Class Up, gracias por haber llegado al final, nos vemos en un próximo video.